Yo es que también soy muy listo Porque voy a iniciar sesión Uy que mono el EOBS Studio Tiene un logotipo Espérate, no lo podéis ver, que lástima Logotipo, tiene Tiene un, como decirlo En la parte de abajo de, como se llama este lugar En las miniaturas estas ocultas O algo así, joder, donde puedo A ver Steam Y abrimos un poco, en las miniaturas esta que tiene Abajo, a la derecha En el PC, uy dios, suena la musiquita De Final Fantasy Al 10, ¿puedo? Venga va Pues eso No me sale ahora mismo el nombre, me gustaría Si, es verdad, que el Ay, no me sale el tema No me sale Soy imbécil, ahora mismo parece ser que soy imbécil Voy a poner esto aquí, porque también es que He abierto el juego sin tener ni idea Y aquí pasa lo que pasa, que está Esto está mal Esto está mal Así que vamos a moverlo De cierta manera Que esto Lo podemos hacer Y ahora tengo yo un pequeño problema A ver, vamos a hacer una cosa Espera un momento Voy a quitar el volumen de aquí No me digas Ah, bien Tengo un pequeño problema ahora mismo Todo el mundo con el Zelda Y yo con Final Fantasy X Fantástico No tío, que no me saque la intro esta Que sí, que me parece estupendo Muy bonita, venga va No escuchéis el juego Porque prácticamente Soy yo quien controle a este directo Y aquí pasa lo que pasa Final Fantasy Final Fantasy X ¿Dónde está el 10? Ahí está el 10 Ahí está el 10 Es el 10 solo No lo tengo por aquí A hacer así A tomar por culo Hola cabre Muy buenas tardes Se han guardado los cambios Vale Estupendo Porque tengo que poner el juego En la categoría Que soy muy listo yo Que deje ya de saltarte La cinemática Eñe Pesado Que eres un pesado Vamos a jugar Vamos a playar un poco Joder Porque no puedo Ahora Cargar Uy Estoy tonto ¿Por qué? ¿Cuál me pongo? Este mismo Estoy tonto Porque Esto no lo tengo aquí Con el volumen Sí, no sé Los Zelda No, los Zelda no paran Me extraña a mí Que la gente Que bueno Tampoco es que siga Muchos let's players Pero me extraña a mí La gente que sigo en YouTube O sea que estoy suscrito No haya subido Un gameplay mínimo O sea nada Nada Eso es impresionante Y todo el tema A ver Pongo esto aquí Lo que pasa que claro Hay que La gente ahora mismo está Vamos Eh Si no te gusta Final Fantasy No te estoy obligando A que te quedes Te puedes ir Cuando quieras No hace falta Yo lo que quiero Me apetece jugar Final Fantasy Y ya está Si no te apetece No pasa nada Oye Vamos a continuar Con la historia Que no me acuerdo exactamente Me han comentado Un compañero amigo Un friendly Que Colossus Tú y yo compartimos Que estoy demasiado fedeado Estoy demasiado chetado La verdad O sea podía basarme el juego Incluso con el nivel que tengo Bueno parece ser que Luna Fue secuestrada Por esta gente Que habla De un idioma muy raro Madre mía Hostia Tengo Tengo contidos El turbo Pues vamos a darle Yo que sé Yo voy a energía Sí Tira Tira Dale ¿Por qué no? Uy Se me olvidaba Ay Que se me olvidaba Que tenía que hacer cosas Joder Ya se me olvidan Un montón de cosas Que tengo que hacer En este juego Macho La quimera de aquí Tiene una experiencia muy rica Y sí Vas fuerte Es que me ha dicho eso Que me puedo pasar el juego Tranquilamente Con el nivel que tengo ahora Digo Bueno Pues hay que farmear Ala Venga tío Se ha llevado toda la mierda ¿Cómo está el audio? ¿Va bien? Se me escucha demasiado flojo Demasiado fuerte Es que yo escucho Escucho el juego muy fuerte Y no quiero que Se entremezcle un poco ¿Vale? Y como que Se tiene que escuchar el juego Yo creo que se escuche el juego Pero no tanto como para que no Se me escuche a mí Porque aunque no lo creáis Que hay mucha gente Que no Que no lo pilla A la hora de Y Kimari va a estar Os lo prometo Kimari me voy a pasar el puto juego Y Kimari no voy a subir el nivel más Os lo prometo Y sí Tengo Lo tengo clarísimo A ver Ese Chocobo es que es guardado rápido Oh dios Maldición ¿Me oyes? No sé No sé No sé No sé No sé qué he dicho Me gusta el juego Está frujillo Un momento Vamos Vamos A ver Sale de los invocadores Oh dios ¿Qué es eso? Ah coño Joder Es que me he dado cuenta Vale a ver Vamos a subir el volumen En sí Eso del juego Creo que está un poco bajo Yo que sé Al 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 5 No al 4 está bien No voy a subirlo más Vale a ver Vamos a hacer técnica Ataque demora más Claro es que da igual Quien se lo dé Ah ¿Por qué no? Venga va Con mi taza que te llevas Hostia si lo mata Ah no coño Joder Ya decía yo Eh Niebla 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 Por supuesto A la B A la que le den por culo Vale le he subido un poco Hostia son fuertes eh Hombre Daño hacen Daño hacen Rompe brazos Vamos a darle a este Vale más o menos Joder Qué guantazo lo he metido Más o menos Vamos bien Está muerto Este tiene de este Pues ya está Esto está Está ganadísimo Eso está bien En este En este combate Uy Espérate Mira Tengo el cursor aquí Espérate un momento Esto yo lo arreglo enseguida ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado la verdad Eh ¿Por qué no puedo quitar ¿Por qué no puedo Quito la ventana? ¿Por qué no puedo Quitar El cursor? ¿Puedo jugar sin necesidad De tener el cursor? Sí vale vale Voy 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 Vamos a ir para atrás Aquí hay algo Aquí hay una puerta verde No me dejes ir para atrás más Pero aquí hay algo Espérate ¿Esto qué es? Esto Esto brilla Quiero pulsarlo A lo mejor más adelante Me supongo No sé Tenemos que ir rescatando a Yuna Parece ser Uy ¿Dónde tenemos que ir? Anda mira Es una zona de combate Oh Qué putada Macho Venga Fuera Huaca Te matas a estos Debería cambiar a Piro más Oh wow Espérate un momento Espérate Esto te va a encantar Espérate un momento Espérate un momento Lulu Lulu Enseñale Enseñale Cómo se hace un piro Eso es un piro Eso es un piro Lo demás son tonterías Me vas a intentar atacar A ver si le doy Casi Pero no Perfecto Ya está Pues sí que voy fuerte La verdad Voy bastante Guay 3000 Oh Qué pena Nuestro amigo Hombre De pasta Como cuando vamos 300 No sé si es mucho o poco La verdad Hombre Para Para la invocación Esta Todo guay Llamada Jojimbo Que por cierto Debería guardar Pero debería haber guardado Antes No ahora Bueno Toma por culo Voy a guardar ahora Y espero que no pase nada Coño Que era por aquí Vamos a ir Me ha bloqueado la puerta No quería explorar Me cago en la puta Me da una revie Que los juegos Hagan eso Tío Que quieres explorar Pero te equivoques De camino Y vas por el camino Correcto Te cago en la puta Y luego no puedes Tirar para atrás Qué asco Esta es la serie De invocadores Hostia Aquí Mario Por dios La lanza Es demasiado larga ¿Qué está pasando? Oh Te darás cuenta Ahora mismo Waka De que también Que los alber Son Son personas También ¿Te das cuenta Ahora De que tus Putas palabras Han herido A Riku ¿Eh Waka? Hombre Por distintas razones La verdad Hostia Oh Qué bonito En serio Tienes un bicho De esos Ahí atrás Y está Bueno Dos bichos De estos Madre mía Vale A ver Estos bichos Una puta Tremenda Hay un C ¿Cómo que hay un C? Espérate ¿Puedo hacer Magia Blanca Freno Más 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 Hombre Puedo darla A todos Puedo darla A todos Yo que sé Y encima Aquí ya no puedes Volver atrás ¿Qué? ¿No puedes Volver luego? No jodas ¿En serio Tío? ¿Vamos a hacer magia negra? No Vamos a hacer especial Especial No Técnica Mutis Para joderte Ya veo que vas atacando Con magia Ya te jodo Ya desde un principio Vamos a hacerle Un agua Más Más A este Boom Es que estas técnicas Aún no las había utilizado No veo que le quite Mucho La verdad Oh No puedes utilizar Magia Más Más Oh Wacom Técnica Eh Niebla Al B A lo mejor ataca O ataque físico O mágico No lo sé Pues no No hace ataque mágico O habilidad Parece ser Nos da a todos La puntada es que no tenemos a A la tal A la A la A la waifu del grupo ¿Cómo yo? ¿Cómo yo? A la yuna Joder Que me salía el nombre No la tenemos Tenemos a la otra waifu Que es Riku Y Lulu es Es sundere Lulu es muy sundere Lulu es muy así Muy Muy así Muy al principio Pero luego 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 Muy sundere Eh 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 Coño que estidos Yo que estaba pensando Digo Estoy pensando en otras cosas Al mismo tiempo Electro más más Boom ¿Qué tal? Alguien de aquí Que me está viendo Que son seis espectadores Muchas gracias Por Por pasados esta tarde Aquí Esta tarde fantástica De sábado Eh O donde seáis ¿Alguna de vosotros Tiene la Nintendo Switch? O ha adquirido la Nintendo Switch Por otros motivos O lo ha probado O lo que sea Yo pregunto Para tener algo de conversación La verdad Para no sentirme solo A ver Usar Esferabilidad Pues sí que es muy fuerte ¿No? Si voy por aquí ¡Oh Dios! Si desbloqueo este Este bloqueo nivel 3 Tengo Más cuatro puntos de fuerza ¡Oh Dios mío! Podría tenerlos incluso aquí Uy Aquí ya es el final Golpe rápido ¡Uh! Hay un logro de llegar hasta el final Con los personajes Hostia ¿Ya estoy llegando al final? Pues si ese es el caso Tengo que ir por aquí arriba ¿Verdad? Tengo que ir por aquí arriba Porque volví para obtener Sí Volví Volví un poco Para obtener muerte Que se me pasó Ya estoy volviendo Que prácticamente Lulu ahora mismo Está como un poco Por arrastre Prácticamente Uy ¿Y esto qué es? Magia doble ¡Uh! ¡Uh! No sé lo que hace eso ¿Nos ataques de mágicos? A lo mejor Tiene pinta Vale Kimari se va a quedar así ¿Eh? Kimari se va a quedar así Por su propio bien También es cierto Los han secuestrado Por algo bueno Ahora el móvil Nosotros Nosotros derrotaremos a... No ¿Aún no se entera? ¿Aún no se entera De que cuando tienen que hacer Super invocación Mueren? No se entera ¿Verdad? No se entera Es imbecil Es lo que tiene Es el imbecil Me encanta como vive En su mundo de fantasía Hostia Kimari es super alto O sea O Kimari es muy alto O Riku muy pequeña Oh la musiquita ¿Le van a explicar ahora? ¿Eso? No Estoy a jugar un poquito más rápido Por favor Estás corriendo ¿Nadie va a explicar Que los invocadores Se sacrifican Para salvar Este fantástico mundo Lleno de imbéciles? ¡Hay un cofre ahí abajo! Lo estoy viendo Lo estoy viendo Es mío el cofre Es mío Mi tesoro Ahora se entera Perfecto Tiene pinta de que ahora Se enteraría La verdad Es que si no Ya Ya ¡Oh Dios! La musiquita Tío Me estoy poniendo nervioso ¡Uh! Un cofre aquí Mira Este sí que no lo había visto ¡Oh! Es feo nivel 4 Madre Hostia nivel 4 No me jodas Espérate un momento Espérate un momento Que nivel ¡Ah! Pero necesito más nivel 4 ¡Oh! ¡Qué putada! Necesito 3 como mínimo ¡Oh! ¡Qué putada! Bueno, bueno, bueno Ya tenemos a menos una ¿Vuelves al mundo? Sí, sí Tengo aquí objetos Creo que lo tengo por aquí abajo Nivel 4 Tengo una Me faltan dos más Tío ¡Oh! ¡Qué putada! Pero bueno No pasa nada Me tiene pinta Es feo nivel 2 Pues estupendo Pero me falta nivel 3 Es que A partir de aquí Tío De aquí para abajo Este Final Fantasy Para abajo Es una puta maravilla Tío Yo no sé en qué momento El 15 Ha habido Muchas que sí Y otros que no Pero con toda la mierda Que les he hecho encima El 15 Con todo lo que hubo Y demás Es que no me extrañaría Que hubiera tantos fallos Tío Güey Aquí están todo el mundo Joder Tengo que aguantarte a ti ¿En serio? Qué pesa Míralo de más Oh Qué bonito El escuro El escuro rincón de internet Me gusta tu nombre La verdad Hola Muy buenas El 15 Tiene cosas muy buenas Muy malas Lo bueno que tiene Creo que Hombre Ahora me acuerdo Tío ¿Te suena de Mural Que uno de los directores Que se puso en ese proyecto? No lo sé El combate es un poco raro Lo he visto Es un poco raro A ver Si no Si llegan a Díselo 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 El que tío Ese es tonto Dice eso ¿Lo sabías? O sea Pregunta si lo sabías No No lo explico Por eso es imbécil No me acuerdo Cómo termina el juego A partir de aquí No me acuerdo Nada Os lo prometo Estoy muy emocionado Porque no me acuerdo De nada Es un momento triste La verdad Y parece ser que Potimax Está jugando The Pine of Isaac Ramir Que lo estoy viendo Me acaba de dar una notificación Steam Pero bueno Que no lo sé Hombre Del planeta Prácticamente ¿Por qué no hay subtítulos? ¿Qué ha pasado aquí? Hombre No debería Bueno Si os cuesta hablar con ellos Pero De ello Pero deberías tener en cuenta eso ¿No? Lo tienen en cuenta Pero no quieren hablar Es un poco Venga va Y ahora tíos Aprende su última No me digan más Por favor A ver ¿Cómo puedes? Si tú no tienes la culpa También Y Riku De familia suya Es bueno tío Esta escena es muy buena Macho Porque te quedas Flipando La primera vez que lo jugas Te quedas No puede ser Es que estás Es que Es que me acuerdo tío Cuando vi esta escena Me acuerdo Tengo aquí Tengo la tele aquí arriba Tengo una tele Que está en Como una especie De estantería Enganchada Y está hasta arriba No está abajo Está más o menos colgada Y abajo estaba la Play 2 Y me acuerdo Cuando estaba jugando Digo Me quedaba flipando Digo No puede ser No lo habéis enviado Hijos de puta ¿Qué estabais haciendo? Porque no lo habéis Bueno también estos se sacrifican Que le den por culo a estos ¿No? Oh Dios Oh Dios Un momento Si uno invocado Invoca un Eon Y otro Intenta invocar El mismo Eon ¿Qué hace? ¿Se dividen? ¿O se invocan el mismo? ¿O cómo funciona eso? No puede invocar Lo digo yo ¿No? Porque ya está siendo invocado Por otra persona Entonces es una putada tremenda Porque tú imagínate Que estás luchando Vas a invocar Yo que sé A un Eon Pero otro invocador En la otra punta del mundo Lo ha invocado La escena de Valefort Contigo es magnífica ¿Por qué? Valefort es KFC ¿No? ¿Quiere estar pegando? ¿Por qué le pegas a Valefort? ¿Por qué le pegas a KFC? ¿Por qué? Te da unos ricos pollos Míralo 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 Voy a hacer una foto ¿He hecho una foto? No he hecho una foto No sé ¿Qué pasa? ¿Se comparece? Está triste Valefort Lo siento muy Quiero hacer una puta foto Steam ¿Por qué no me dejas hacer una foto? No No me dejas hacer una foto Qué pena Qué triste Lo triste es que tengo que hablar Todo el puto rato Porque si no el copyright ¡Click! ¿Vale? Me lo clavan Fantástico Lo que es el tema del desplayer Eso cuando tienes partner No hay casi ningún problema La verdad Casi Pero luego siempre hay algún que otro toquecito por ahí Por ejemplo Si el juego en cuestión Tiene una música Que es del juego Pero el autor es otro Ajeno al juego Pues entonces ahí Te pueden pillar un poco Pero si digamos Esta música Si yo yo que sé Soy partner o lo que sea Y Square Enix me dice Mira puedes utilizar nuestros juegos Puedes sonar la canción Y yo me puedo callar tranquilamente Y que vosotros veáis la escena correctamente Sin ningún problema No puede ser este caso Eso te lo recuerdan Porque ya como hace 5 horas de esto Más o menos ¿5? ¿5? Unas 3 horas Tranquilamente Fantástico el juego Fantástico Es que me cago en la puta Ah he visto que puedo ver trucos Ahora lo explico Fantástico Ya verás Ya veréis Lo expliqué la última vez Creo que sí Entonces me callo No No me dejéis sin audio No Esta escena fantástica No Lo hacen sin audio Tío No La música es muy bonita Pero joder Hazmelo con las risas Ahí todos falsas Por favor Por favor No me hagáis esto Es fantástico Esta Esta Hombre Contigo sí Porque no tenía ni puta idea Y entonces está ahí como Tonteando Hasta ahí ¿Qué pasa? Y ahora estoy muy de risas Como no tenía ni puta idea Ahora que lo sabe Pues ahora está amarga Como los demás Auron Auron es el que no lo sabía No tenía ni idea ¿Cómo que no? Bueno Primero vamos a encontrarla Luego a ver si De esto Mientras tú estabas ahí Yorikeando ¿Han matado al monstruo Que tenía atrás? Cuando uno es partner Se puede dar ciertos lujos Quiero recordar al principio Cuando eres partner Hace ya mucho tiempo Cuando se iniciaba El tema este Y de youtube Y demás Y de youtuber Digamos Las miniaturas Hola Venga 10.000 ¿Por qué no? Aquí tiraos El tema de las miniaturas Son que podían hacerlo Los de partner Hay otras cosas Que tienen partner O sea que De los que tienen partner Por ejemplo El tema de la programación De vídeos Cuando tú quieres Que día Y a qué hora Quieres que se suba Cierto vídeo Que tú hayas subido Eso de momento Lo puedes hacer partner Yo por ejemplo En hermanos de saques Ah fantástico Porque lo programo Y me olvido Y ya está Sin embargo en mi canal No En mi canal Tengo que estar atento Algunas que otras cosas Tienen más Aparte de las Aparte de la programación De programar vídeos Creo que Poco más Bueno La programación de vídeos Y el tema de copyright Pero poco más Hay diferencia Entre un usuario Normal y corriente Como yo A una persona Con partner Creo Ahora mismo no Bueno El tema de cobrar Obviamente Joder Eso es obvio Pero no veo yo Ahora mismo Ahora mismo no pienso Ahora mismo No sé Oh 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 Esto Esto se cual es Que ya No la tenemos ya No Eso es casi Al final del juego ¿No? La de esto A mí me hablo sin cristianos Gilipollas Calborota de mierda La ha levantado Y una mierda La ha levantado Y una mierda La ha levantado Esa persona Que falsa Es que también El detrás aparece en el 2 ¿Verdad? El que está súper tatuado Aparece también en el 2 Hola Le ha hecho un Yuji Katame No Un Yuji Katame no Un Teotoshi Hostia me sale el nombre Al mismo Un Ogoshi ¿Le ha hecho un Ogoshi? Creo que sí Que le ha hecho un Ogoshi Ay, yo sé Esas cosas Sea algo, eh Cuidado, eh Es un tronero Algún que otro nombre No flipéis ¿Sabes? Ahora me puedo callar Porque ahora Estéis escuchando Nada de audio Tampoco hace falta Gritar al campeón Me encantó El nombre Papá No sé qué No sé cuántos Me encantó El nombre Cuando lo escuché Cuando descubrí Esta saga Porque no la descubrí Con este juego La descubrí con antes No sé qué Mil años Bueno, da igual Oh, Dios Espérate Veréis el cursor Ah, mira Le he quitado Perfecto Vamos a Fortegrafiar Tío Vamos a Fortegrafiar Esto Mira Me encantó El nombre Cuando descubrí Esta saga Me encantó El nombre De Barco Volador Me encantó Es una gilipollez Y hubiera puesto nave Pero Barco Volador Me encantó Esa tontería Que total Es una puta nave Estoy haciendo fotos Si escucháis algo raro Es de las fotos Que estoy haciendo Ya está No me digas que la escena Es esa No sale ahí De repente Llega al cielo Y no me jodas No entiendo ¿Qué coño Decís, macho? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué maravilla Es feo de cojones Es feísimo, tío Es feísimo Pero no, un huevo, tío No, en serio Es feísimo O sea Ah, ahora tenemos Un boss En esta nave ¿Verdad que sí, Colossus? Tenemos un boss En esta nave ¿Verdad? Hostia, Rincón Bueno Rincón Oscuro No sé cómo quieres Que te llame Te voy a llamar Rincón Rincón Oscuro de Internet Rincón de verdad Nos faltan las putas En este barco volador ¿Qué canta esto ahora? No Callaos, callaos, callaos No hace falta No hace falta No hace falta cantar Vale, ya están Oh, Dios Que no hace falta que cantéis Por el amor de una madre Que no quiero Que no quiero que cantéis fatal Me conectan los cascos Bueno, a la corriente Me están cantando, joder Por la gente caída Que han dejado atrás Hostia, es verdad O sea, van a destruir todo su hogar Hostia, esos son muchos cohetes O sea, son mucha mierda Un momento ¿Y los invocadores? ¿De antes? ¿Dónde están? ¡Venga! La bomba nuclear No me acuerdo de estas cosas Ay, me emociono mucho Porque ahora me acuerdo del juego Uy, Dios Está alcanzando la onda expansiva O la explosión Porque si eso es la explosión Su puta madre Todavía es que casi Caca Hemos estado a punto de morir Que por cierto Yo voy a tirar hacia arriba Pero bueno Ay, está llorando Nada de no sé qué Bueno, pues ahí se quedan Claro que sí Es que Waka Eres imbécil, tío Es que eres imbécil Es que Es que Es que Waka Qué poco tacto, tío Uy, me encanta esta escena Uy, me ha encantado Es una gilipollez Pero de repente Que ves una escena De Waka y Riku Y luego de repente Pum Se pasa Ay, me ha encantado No sé A ver Este Hola, Pedro Es el privilegio Que puedes tener problemas Tengo Tenía La primera vez que luché Contra él Tenía problemas Porque no tenía magias Más más Me costaba bastante Ahora que tengo magias Más más Creo yo que no tendré Tantos problemas Digo yo Creo yo Ah, por cierto Falta ¿Cuánto? ¿Cuánto falta? Falta 40 minutos Para que se estrene El segundo capítulo De Resident Evil 7 Hermanos de Saken Que si no estoy viendo Uy, qué bonito Muy colorido es esto, eh Tengo que hablar con gente Y yo te voy para adelante Sin temor a la oscuridad Están aquí Ah, mira Ahí están Vale, están aquí Si bajas por aquí abajo Está el Puticlub O sea, la puerta de color rosa Ah, pues no me he confundido ¡Ey! Espérate un momento No, pensaba que era algo especial Fuera Venga, vámonos Esos son los jugadores de Blitzborg, ¿no? Por lo que veo ¿No puedes recrutar a la gente Para que juegas Blitzborg o algo así? Uy, sí que tiene varias Vaya de texto, ¿no? Vaya de plantas Está un barco volador Ey, espérate un momento ¿Te imaginas que? Uy, estás bien Que te jodas Porque me caes mal Lo siento mucho Pero me caes bastante mal Tenemos aquí más supervivientes Tú, tío Puedes quitarte la máscara de la cara Tampoco hace falta Te vas a ahogar, macho O sea, tiene una calor Bueno A lo mejor si hablo con gente O lo que sea Y me pueden dar objetos No las necesito A no ser que sean Laves estas de desbloqueo y demás No creo que Me dé mucha engana Vamos a guardar aquí No sé Guardar aquí, no sé Porque recuerdo que sales de aquí Hombre, ten en cuenta Ahora que pienso Te atacan Y entonces su No puedo abrir esto Y pensaba que sí, tío Me he decepcionado, ¿eh? Esa es ya en la cubierta Es ya por donde se sale Pues entonces tengo que ir a la cabina No, Colossus No No puedes decir Aún así te atacan los eggs No Aún así te tocan los huevos Aquí se habla con claridad Con respeto Pero con claridad Si te toco los huevos Pues te toco los huevos No pasa nada Por eso nadie la quiere Por eso tiene un guardián Nada más Porque es insuficible Hostia, en serio Tiene que irme y venir A ver Ajá Ah, porque ahora que pienso Yuna es un medio Medio de estos, ¿no? Es como si te mataste a ti Ah Es su sobrina Es verdad No me acordaba Joder Es verdad, verdad, verdad No me acordaba Joder ¿Su madre era de estos O era su padre? No lo sé Pero saca tu espada Auron, saca tu espada Es el capitán Pero saca tu Dime oscurito No, no te pienso llamar No te pienso llamar oscurito ¿Resceta a Yuna? Vale, sí Vale, yo quiero rescatar a Yuna Pero ¿cómo? Eh, a mí me hablas sin cristiano, eh No, no Dejen A ver Ojalá Ojalá Yuna deje el El perillinaje Creo que dice Dice eso Sí Sí, campeón Oh Sí Ahí te has quedado Eh Yuna nunca abandonará el perillinaje Vale Bueno, vale Bien No habla nada La verdad Vamos a hablar con Auron Que solamente estará aquí ¿Qué pasa? Déjala hablar Aunque hable, ¿no? No lo que sé Tengo que hacer algo especial Guardar La verdad Yuna Era hermana de Zid Vale, entonces Es la madre Que es De esto, ¿no? Vale, sí, sí, sí Ya con eso ya me sale ¿Puedo hablar con el piloto? Tú Eh Hemos encontrado a Yuna ¿Dónde? A ver, a ver No sé dónde es No sé dónde es Vale, ahora puede haber fallos A ver Bueno, fallos no Ahora puede haber Eh Oh, Dios Es verdad La boda Oh Pero No estaba muerto el tío ¿Qué dices? No No jodas Hostia Espera, a toda hostia, ¿eh? Como que calma No da igual No da igual, da igual Tú tía para adelante ¿Lo ves? Allá está No hay ningún problema Tú tía para adelante ¿Sí o no? Venga Sé un buen tío Sé un buen tío Para Yuna Tía para adelante Ah, bueno Hostia ¿Qué pasa? Tío Como Hostia, ha muerto A ver Mientras tanto, ¿qué? Venga, va Ahí viene el boss battle Perdón Si tiene que venir ahora, ¿no? Más o menos Guardar Venga, va, va, va Vamos ¿Cuánto tiempo de juego llevamos? No debe ser real, ¿eh? Pero bueno Llevamos 24 ¿24 horas? Joder A ver ¿Pero cómo activo yo el script ahora mismo para que esto avance? Yo qué sé Buena pregunta Hostia Se está casando con un muerto, Yuna Hostia No, no, no quiero guardar Quiero hablar con Waka Está justamente al lado del punto de guardado Tienes que subir a cubrir donde fuiste antes Voy para allá ¿Se va a casar, hombre? No, no Lo vamos a impedir Hostia Oh, Dios mío ¿Tenemos a Lulu? Quiero sacar a Lulu Desde dentro Ah, vale Aquí es, vale, vale Lo que me acordaba Este jefe de aquí Me tocaba un poquito los cojones Como no tenía magias De más, más Con Lulu Lo que hacía era farmear aquí Entonces cuando obtuve esas magias Fue Facilísimo A ver qué tal Se me sale ahora mismo el boss Eh, pero si has ido tú Vale, muy bien Tienes que hacer esa pose Y por qué se mueve la cadera Y el resto del cuerpo, ¿no? ¿Os habéis fijado? Se movía las piernas Y la cadera Pero el resto del cuerpo No se movía para nada Buena suerte Me encanta Vale, y nos echen de la cubierta O sea, del puente Dicen, ala Fuera Good luck Vale, vamos a guardar Eh, bueno Antes de nada Vamos a ver una cosa En tema de Vale Waka, Tidus Vale Eh Como es así un poco de volador Lo que sea No sé si Tidus puede atacar De momento vamos a llamarnos a Tidus Pero en tanto Waka como Lulu Puede hacer bastantes cosas Eh Vamos a utilizar magias De reventizar con Tidus Lo que pasa es que tenemos Bichos por aquí en medio Atacando los huevos Quiero recordar, ¿no? Nos atacan o lo que sea Sin mal no recuerdo No, parece ser que no Entonces ¿Dónde los atacaban? Entonces Nos tiene que atacar En algún lado nos tiene que atacar Porque yo podía farmear Tranquilamente aquí Es más Te lo tienen que hacer De cierta manera Porque como no puedes farmear Míralo Ahí está Ahí está Hacen el dragón este Dragon Ball ¿Cómo se llama? ¿En Shenron? Pero con alas El dragón guardián No jodas Qué guapo, tío Venga, va Dime ¿Cómo que lucharéis? Ah, es verdad Que el barco Es verdad Es verdad No me acordaba Que el barco disparaba ¿Por qué? No tan caro, hombre Es verdad No me acordaba Debería de guardar La verdad Para no ver otra vez Este script Da igual, tío Apárate Es que no quiero volver a ver Esa mierda de script Pero bueno No pasa nada A ver En teoría con el viento Y la velocidad que van Deberían salir a tomar por culo Pero Esto ya no Yo no domino, la verdad La velocidad que van Bueno, ahí está el jefe Bonito Bonito Es precioso Sí Fantástico Es enorme Y el jefe también Vale Ahora es cuando ellos Empiezan ya a cargar Sus misiles Disparan ya directamente O esperan un poco Bueno, está tomada por culo Guaca, ¿puedes atacarle? Cuando mueve el barco No jodas No me hagas estas pedas Interactivas, tío Que me jodes Venga ¡Qué guapo, tío! Un poco peludo Por mi parte Pero bueno Que será un comando especial ¿No la señal? ¿La puede dar cualquiera? ¿O tiene que ser una persona específica? Dime que cualquiera Por favor Vamos a probarlo ahora Momento Quietos aquí Todo el mundo Y ya Estoy de vuelta ¿Qué ha pasado? Entra gente en mi habitación ¿Qué pasa? A ver Mejor el barco volador Los comandos extra Acercarse y alejarse Permite cambiar instancias Vale Son los que Vale Bien ¿De acuerdo? Después de que se lo pida Cid moverá el barco volador Cuando llegue a su turno Y cambia de idea Comando anular De que cid entrena acción Es decir Que cid ataque Comando extra Alejarse, ¿no? Solo en esta batalla A ver Vamos a hacerle Una magia blanca Un freno Es que no le quito mucho La verdad Pero si hacemos Un ataque de mora Ah Eso ya le quitamos bastante Bien Fuera Prisa No jodas Uy Qué gracia Puta mierda A ver Entonces Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer técnica Vamos a hacer mutis Yo que sé Para hacer algo No sé si es mucho Pero bueno Vamos a hacer una De esto Vamos a hacerle Hostia Pero no sabemos De que débil es Uff Estaría bien saberlo No tengo ni idea Estaría muy bien saberlo La podemos cagar mucho O no Eh Qué hacemos Qué hacemos Qué hacemos Mira Sabes que Vamos a cambiar A Kimari Aunque Sobrevivirá Cero y poco En esto De esto Magia blanca Vamos a meter un libra A ver qué tal A ver qué tiene este bicho Porque quiero saberlo No voy a lanzar ningún ataque así tal cual Porque sí Guardia Y le quita Le quita la mitad A todos los estados Estados Hostia Tiene 32.000 Bueno Colocado Vale No pasa nada Vale Aguantazo Se lleva este Y Guaca 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 Tú puedes hacer la ruleta Ruleta elemental A ver qué saque La verdad Me gustaría sacar Vale Azul He puesto rojo Un poco ahí Y ahí Bueno No lo he hecho mal Bueno No pasa nada Oye Lo he intentado Oye Tampoco la ruleta No me acaba de convencer Con guaca Es una técnica Que no me acaba de convencer A ver Y ataca a todos ¿Verdad? No me digas más Vamos a atacar a todos Se ha cabreo un poco Vamos a hacer comando extra Alejarse Un momento No jodas No jodas Ha matado a Tidus Y a Kimari también Estamos bien Que nadie se caiga Estamos todos muertos Vale No pasa nada No pasa nada A ver No pasa nada Pero estamos jodidos La cosa sería Levantar a Tidus Digo yo ¿Cuánta vida tienes tú? Claro Es que no sé cuánta vida Tiene nuestro amigo Waka Vale 3000 Le vamos a meter ahí 2000 y pico Entonces si revivimos un poco Waka Podemos aguantar un golpe Aguantar otro Podemos aguantar Es que también tiene bio Es que no me da cuenta Tío Le quito 800 Ataque a corta distancia Fua Que puta Mierda Vale Estamos jodidos Porque he hecho mal Las decisiones También es que saca a Kimari Oh fallo Gracias a Dios Eeeh Unos milisikers Ve todos los aliados caídos Oh tira Adelante Macho Me lo pienso a gastar Me da igual Tío Anda Levantaos No pasa nada Te pasa la mierda No me importa No pasa nada Comando extra Alejarse Aléjate Anda Aléjate Tío Porque tarda Tarda en alejarse Macho Aléjate Boom Giras el volante No pasa nada Se acabó Pues no Tiene que esperar Bastante Magia blanca Freno Si vamos a tenerle Un freno A este Ahí estás Gracias No tío Me cago en la madre Que lo parió Tío A ver Vamos a cambiarle A Lulu Que Lulu Tampoco aguanta mucho Pero bueno Vamos a hacerle Magia blanca Ahí Magia negra Vamos a meterle Vamos a meterle Piro A ver Tengo que hacer Tengo que mover El joystick muy sensualmente A ver Esto no funciona Esto no funciona Esto no funciona Tío A ver si le quito Poquísimo Tío Buah Que me quito a mitad Que también soy un imbécil Aliento tóxico ¿Te comprarás el nuevo Zelda? Si ¿Cuándo? No lo sé Cuando tenga Tenga pastilla A mi no me sale rentable Comprarme un nuevo Zelda Bueno No es que no me sale rentable No es que vaya a obtener beneficios Con él Pero me refiero que Ahora mismo tengo muchos juegos Que jugar Y encima es una nueva consola Es un nuevo juego Ha fallado Gracias Por Dios Es una nueva consola Pues he muerto Tengo a más gente Tengo a más gente Que puede luchar La verdad Puedo luchar Con esa gente Tengo Tengo a Kimari Tengo a A Riku Y a Auron Puedo luchar con ellos No me vas a dejar ¿Verdad? Aunque estén en reserva O sea Me parece estupendo Ahora mismo Es el primer game over Que tengo En este juego Ahora mismo En 24 horas Ahora mismo Es fantástico Porque Porque veis Ahora mismo En la escena en cuestión Están estos tres muertos ¿Vale? Y están Esos tres Los otros tres Que tengo en reserva Están ahí mirando Y dicen Bueno pues No podemos hacer nada Hemos muerto Se acabó El primer game over Tío Que lástima Pensaba Ay Pensaba pasarme el juego este Sin game over Y no puedo Pues eso Que el nuevo Zelda Mira automático aquí El nuevo Zelda No me lo pienso comprar De momento Ni el juego Porque Ay joder El juego El El de este Y la consola Porque es Todo muy nuevo De momento Hay que mirarlo un poco Hay que ir con pies de plomo Hay gente que se va a comprar así de golpe Porque si Bueno vale Pero Yo voy con pies de plomo Yo me lo compraré Segurísimo Pero de momento La putada de mi decisión Es de que la gente Es muy así Y empezar a mandar spoilers Y dirá Que si esto Que si lo otro Que ese juego final Es este Que si no se que Si yo que se Te puedes cepillar a Zelda Cosas así Y da rabia La verdad La gente podría callarse un poquito O podrías hablar de estas cosas Con tus compañeros Sin decirlo por ahí Por las redes sociales Es que no hay ningún problema No entiendo la necesidad que hay Y encima ayer se estrenó también La película de Logan Y justamente Ayer se estrenó Ayer por la noche Entré en Twitter Y una persona Que Bueno que conozco no Que sigo La muy hija de puta Va y retuitea Que me hace un spoiler De la película Entonces no me seas Cabrón Vale No me seas cabrón Y no No retitudes esa mierda Es que también Me dio mucha rabia La verdad Si hago técnica Ataca de muera Se mete prisa ¿Verdad? Es que no sirve entonces Lo grabarías ¿No? Si tuviera capturadora La verdad Yo los juegos de consola Los grabaría Siempre y cuando Vamos a meterle un prisa más A todos estos Yo los juegos de consola Los grabaría Siempre y cuando Tuviera O sea Tuviera la grabadora ¿Qué estoy diciendo? Bueno Si tuviera Si tuviera bastante tiempo Tuviera también Técnica Mutis Le serviría Antes de lanzar mutis No ha servido mucho Bueno Un ataque niebla Vale Y tu magia negra Le quito poco ¿Verdad? A ver Creo que Mil y pico No es mucho La verdad Pero ahí Bueno Ahora mismo Puedo atacar con todos La verdad Pues eso Los juegos de consola Me gustaría grabarlos Mucho de ellos La verdad Pero No dispongo De los medios Oh perfecto Me dispongo de los medios Y tampoco recibo Nada a cambio Así que Prefiero que en PC Que prácticamente utilice Un programa Y mi PC Tal cual Así que tampoco pasa nada Especial Pirarse Ánimo No puedo meterle más prisa Porque es una tontería Vamos a atacar Normal y corriente ¿Por qué no? Son 2000 Son 2000 Es bastante Vamos a meterle Una gravedad A ver qué pasa A ver cuánto le quito Guardia Vale No me acordaba de eso Otro ataque 2000 y pico Es que es bastante La verdad Técnica Y ahí la más Ahí tienes Y atacar Normal y corriente Mirada petrificante Estupendo Muy bien A mí me gusta ¿Para qué no? Objetos Tengo algo para Antieto Corrillo Ceguera Mudez Panacea Tengo una panacea Pero no tengo nada más No tengo para específicamente eso Vamos a lanzar una panacea Yo que sé Venga Fuera Eh Wacom 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 No sirve este campeón ¿No? Con los ataques Mutis y demás Estoy haciendo el imbécil Guardia Sí No sirve Tiene turbo Hostia Esgrima Vamos con el turbo Sí señor Ahí está Además de que Si lo grabaría A la que pienso Muchas veces Se lo he pensado Y También es cierto Y algunas veces Me gustaría grabar Algunos juegos Después de haberlo jugado Porque algunas veces Pasa Y eso me pasó ya Hace un tiempo Que yo quería jugar A cierto juego Pero obviamente Por X motivos Turbo Vamos a meterle Gravedad ¿No? Por Dios Vamos a meterle Electricidad Yo que sé Por X motivos Claro La putada esta vez Es que me gustaría jugar A este juego Pero tengo que grabarlo Entonces Es una putada tremenda Por eso Porque tengo que esperar A grabármelo Tengo que esperar Un momento del día Que yo pueda grabarlo Y grabarlo Es lo que tiene Pero bueno Así que seguramente Si lo grabaría Es que Le lanzo eso Pero tiene guardia Es que yo también Soy imbécil Si lo grabaría Pues eso Sería pues A ver Un momento Objetos Ultra poción Atidus Porque está bastante mal Lo guardaría después De jugarlo Y seguramente Descubriría cosas nuevas Al ser un juego Bastante Grande Estaría de puta madre A ver Objetos Un pocines a todos ¿Verdad? Pues tira para adelante Vale Si te has hecho daño No pasa nada Magia blanca Grisa más más Para todos Tendríamos que aguantar Fallo ¿Cómo que fallo? ¿Cómo que fallo? Lulu ¿Cómo que ha fallado? A ver Todos salieron Los caídos No Aguja Ah mira Tiene una aguja de oro Fíjate tú Antídoto Es que claro Para uno Para otro Vamos a meterse la guaca El antídoto Para que si no se haga daño El mismo Y ahora con Lulu mismo Le meto otro antídoto a ella Y nos hace daño a ella misma Cuando hace la acción Necesito Sinceramente Es que una putada esto Es que ¿Cuánto le quito? Bueno 2000 tío Dale 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 Una otra poción Que tengo de sobra A ver Magia negra Un electro ahí Bien bueno Son mil y pico Tío Es que tampoco le quita mucho Tío Déjame a Dibus De verdad Te lo digo en serio Déjame a Dibus Por favor Objeto Vamos a meterle Un antídoto a este Campeón Que puta asco Tío Los saltados salteados El bio Es el peor Que es Lo peor A ver Aléjate Porque esto de aléjate No me acaba de convencer Porque no hace nada Al final O lo estoy haciendo yo mal Pero bueno Pero bueno Es que le quiero 2000 y pico Es que es una tontería Anular No 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 Taque de muera Tampoco me sirve Porque de repente Hará eso Entonces Magia blanca Es que ya tenemos prisa Si le metemos freno A este Ya no sé Lo que tengo que hacer Bueno No sé O mi pocina A todo ¿No? Vale Venga va Tira Aunque estamos bastante bien Pero yo que sé Me la gasto Para tener ahí Yo que sé Antes de meterle un agua Estoy haciendo imbécil La verdad Pero es que ahora mismo Me está tocando un poquito Lo de ahí abajo Este 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 jefe No me está No me está gustando La verdad Oye ¿Por qué no se tira para atrás? Si le he dicho que se tira para atrás ¿Por qué está tratando En hacer una cosa? Exterminio Muy fácil Tío El jefe Pero de hecho Eso no es nada Esto No es nada Esto Pim pam pim pam Fuera Ya está Y tampoco Oye Coño Me han bajado De 11 personas a 6 Hostia Que ha pasado Que es muy fácil Veis el juego muy fácil No os gusta No hay peligrosidad aquí Me ha gastado un montón de objetos Por cierto Ha sido la putada Pero oye No pasa nada Solamente esto sube de nivel Esfera negra No sé si es que es eso Balón petrio Vale Eso petrifica Ni más Esfera negra negra No sé lo que es Oh espérate un momento Oh espérate Vamos con todo Vamos con todo Vas muy rápido Vas muy rápido Y esto no sé Cómo coño Aún se aguantan Ahí arriba Oh Vamos para allá Vamos para allá Mira Mira el mierda Es este Hijo de puta Tentele poco Voy a por ti No te preocupes Tendré Tendré ayuna Así que puedes sacar Invocaciones a punta La bala No pasa nada Hombre Mira la La madre que los parió Y una La que está secuestrada Ahí Aquí hay una máquina Larga Que te da Un turbo Con Kimari Una máquina Larga No me acabas De De escribirla Bien Pero bueno Aquí tiene un cañón largo Mira la Pero está tranquila Yuna está tranquila Sabe perfectamente Que no va a pasar nada Y no la dejes Solas Te la pueden liar Bien No entiendo Lo que dices ahora Ya veré Pero Yuna está tranquila Yuna dice Mis compañeros Mis friendlies De toda vida Vienen a rescatarme No es alta y delgada Bueno Todo eso que es Un espíritus A ver Está flipando Ahí mismo con todos los espíritus Que están andando por aquí No me digas más ¿Aparecerán monstruos? Oh dios Vale Son esas máquinas ¿No? Vale Creo que sí Así que estas máquinas Serán un turbo Espérate 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 Hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Nos dejamos caer por aquí Venga En plan Hola Yuna ¿Qué tal? Ahora vamos para allá Espérate un momento Que voy a buscar un sitio Para aparcar A ver Sí, sí Tú protege Tú protege Tú protégela Ya verás Ya verás Ya verás Quien bien No viril de Tidus No se va a parar No te preocupes Mira, mira, mira Mira esto Espérate Es que Tidus Se tiene que chulear un poco más Mira Atento, atento, atento Es que si no, no Es que si no, no Podría haber muerto tranquilamente ahí Lo que gracia es que No puede morir Y a veréis por qué Oh, Dios Qué pena No te preocupes Que ya Ya han descargado Uy, ese vestido Yuna Es de boda Pero Súper sexy ¿O tenemos que llegar a la playa? ¿Tenemos que llegar hasta ahí? No te preocupes Vuela porque después de un jefe Es fantástico Tienes que venir aquí Tienes que enfrentarte a todo Dios Después de un jefe Voy a tirar un momento para atrás Me gustaría guardar Yo paso, eh Mierda Digo, a lo mejor Si paso entre medio o lo que sea Nada, estamos bien Perfecto Exterminio Exterminio Son unas mierdas Son unas mierdas Apúntese Hola Espérate, no Contigo no No, no, no Quiero cambiar Auron, tío, para adelante Tú intimidas Tú es que tienes una gran espada Y... Ah, toma por culo Cuatro mil puntos, eh Tranquilamente A ver Hostia Bastante experiencia, tío Tengo que sacar a Kimari Con una especie de Arma Delgada Y son otras ¿No es eso de ahí? Ah, ¿puedo probarlo? Espérate un momento Vamos a matar esto de aquí Vamos a cambiar ahora A Kimari Kimari Va a hacer técnica Sembrar el menú Especial Alma de dragón A esta Será esta, eh Patada circular ¡Hala! ¡Venga! ¿Qué haces, cargazo? Mata esta, anda Toma patada circular Y toma lanzallamas ¡El tío! Vamos a utilizar pocines y eso, eh Quiero ir full vida Quiero ir, quiero ir bien Esferabilidad Ultra poción Ya, tenemos ultra pociones Esa cosa Es que no pasa nada Fuera Es que claro, como no tenemos No, no, quita, quita Como no tenemos ahí una La putada es esta Eh, ordenar Automático Fuera Es que lo tengo por ahí Puesto Ah, subimos Me encanta Porque puedo pararme un momento Y digo Esperaos un momento Que sube nivel Me cambié las esferas Eh, hombre Podríamos ir por aquí abajo ¿Esto qué es? ¿Qué vida es esta? Rapidez Es que no es ni una habilidad Es un estado Es una mierda Huaca también Lamentamos un poquito A la defensa Si eso Cuatro puntitos No está mal Y Huaca ya Uf, aún le falta camino Huaca Sí, sí, sí Le falta camino hasta aquí Penalte 3 Tú no tienes nada Tú puedes moverte un poco más Muy bien Hombre A Tidus le podría cambiar algo más Pero bueno Llegué casi a tiempo al directo Bien Pues aquí estamos Espérate Vamos a matar al del lance de amas Que no me cae muy bien Porque ataca a todos En el grupo Uy, quiero hacer la patada circular Con Kimari Me apetece Oh Dios Eh... No voy a poder, ¿verdad? A no ser ¿Cómo hago para que...? Vale, se cubra Turbo Tiene que ser robada Eh... Patada circular A ver qué hace A ver cómo lo hace ¡Madre mía! ¡Madre mía! Le ha hecho un... O sea, la ataca para abajo Y luego le ha hecho un... Eh... Olgulab Chagi Mirad, eh El dominio A ver, entonces ¿Puede izquierda-derecha? No puedo hacer nada En serio Qué cutre es esto Claro La idea es que tires para adelante, ¿no? Que tires para adelante Y te comas todos Vale, debería... Me va a gustar uno de estos Debería sinceramente Toma ya Eh... Debería cambiarme a Kimari Porque... Kimari el pobre Hace poco La verdad Y solamente la quería para eso Eh... Esa debería expulsar enemigos del combate Pero no... Pero en combates obligatorios no te deja No entiendo ahora Lo que dice esto ahora Pero la habilidad que tú me has dicho Que querías que cogiera Ya la tengo Es decir Me falta... Me falta esa habilidad aún O... O ya la tengo Eones No tengo ninguno Ah, sí, sí que los tengo Mei Tesla Es verdad No me acordaba de Mei Fíjate lo que te digo Eh... Formación Eso es lo que quería yo Vale, cámbiate por Kimari A ver Me gustaría que hicieras algo con Riku Vale Esa máquina de ahí Tiene pinta de que mejor Eh... Mejor, mejor, mejor Especial Robar No se va lejos Joder, qué putada No, atacar no Especial Robar Hasta aquí Sí, sí, sí Que al usar Echar al enemigo Batea No puedes No entiendo Es que no entiendo ahora mismo Lo que quiero decir Vamos a cambiar este Vamos a cambiar entonces Cuando se acerco un poco más Vamos a cambiar a Kimari Nosotros nos acerquemos también Y en teoría a ver Que a mí mismo no sé lo que quiere decir Eh... Especial Alma de dragón No vamos a tirar nada Entonces ya Ya tengo todas, ¿no? Vale ¿Y se ataca con esta? ¿Hace mucho daño? ¡Wow! Por Dios Me has puesto muy... Ah, sí Roba, roba, roba A ver qué puedo obtener Panacea Bueno, no está mal Eh... Wakan Voy a sacar Voy a sacar a alguien Ahí está Perfecto Muy bien, Wakan Muy bien La vida ya la tienes Pues ya está Entonces no me cuente más historias Ya tenga la vida Ya estoy feliz Con la de Fenix Qué guay Bueno, a ver Campeón Que te has llevado aquí A mi compañera Yuna Y es que no me ha dado mucho la gana ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú con esa arma? Y no lo entiendo Porque si son en contra de la tecnología ¿Qué cojones hacen llevando armas? Algunas sí que ponen Y otras no, ¿verdad? ¿En serio? ¿Qué? Yuna, invoca un neón Por favor Invoca cualquiera Mírala, mira ¿Dónde te has ocultado eso, amiga? ¿Dónde te has ocultado eso? Titus Yo no soy un experto Pero creo que si con el brazo Lo mueves hacia arriba Y le metes un guantazo en el estómago Te digo yo que a este mierda Te lo cargas Sin necesidad de espada Mira, Yuna ¿Lo va a enviar? Yep No, invoca un neón Por favor KFC Invoca KFC Pero no se ha casado Con lo cual que Invoca KFC KFC, KFC Guay, Frit También No, Red 13 Perdón Como que alto Está muerto No amaneces de esa manera Auron, por Dios Saca la puta espada Por favor Haced algo Tenéis superpoderes Que Lulu Lanza magia negra Por favor Por favor Por qué Por Porque esta escena Me suena a Que está superforzada Entiendo que sea un juego Pero por favor Haced algo Invoca un neón Ni se te ocurra Lo va a tirar, ¿verdad? Oh, Dios Ahora Tiros Lo coge Y es el nuevo invocador Invoca Y hace la invocación suprema ¿Te imaginas? ¡Ay, wow! ¡Poder supremo! ¿Qué ganas? Tengo una gana De emitir un guantazo Al tío este Oh Ten cuidado con lo que haces Que luego viene Toda la mierda Luego viene A ver qué haces Córtate las uñas Por favor Me da igual que seas De cierta raza Pero córtate las putas uñas Se va a casar Al final Se case Y luego huye O algo así Míralo Pero córtate las uñas Campeón Esto se está Reestramitiendo Por todo el mundo ¿Verdad? Míralo ¡Oh, Dios! La ha besado Oh, qué bonito La gente aplaude En plan Mete un guantazo Mete un guantazo Mete un guantazo ¿No? Se queda así tal cual No puede ser Me estoy poniendo De los nervios Tío Me estoy poniendo De los nervios Es por Yevon La madre que te parió Calgolota de mierda Gordo de los cojones Amigo Para esto sí, ¿no? Está temblando Está temblando Está apuntando a Auron Y está temblando Está con miedo Hostia Ah, se tira Uy 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 Súper guapo El traje de novia Este, ¿eh? Súper guay La verdad Fue la broma, ¿eh? Pero está súper guapo Oh ¿Nos vamos a matar Igualmente? No Oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la chulería? Ay, que la novia Casi se va a tirar Y os ponéis tontos, ¿eh? Gracias, capitán Obvio Uy, se ríen, tío ¿Cómo que puede volar? Ay, invoca un Yevon Ah, creen ella Ahora, hombre ¿Sabes lo guapo que sería esto? Que Tidus se diera la vuelta Y dijera Te veré después Y entonces ella se tira Tranquilmente Y Tidus no lo ve Eso moraría aún Eso moraría aún más, tío Hombre, soy Esto Sería la hostia A ver ¿No ves ahí la invocación? KFC, ¿verdad? Porque es la única invocación Que puede volar Ahí está el buen KFC Míralo Míralo Sí, señor Tío Pero es una tía el KFC O sea, sería KFC Bueno, igual Es que hubiera molado un huevo, tío Que diga ¿Yo puedo volar? Y dice Vale Se da la vuelta Y dice Te veremos después Y se tira Sin que él lo vea Es que me lo estoy imaginando, tío Es que Madre mía ¿Por qué no me han contratado a mí Para hacer estas cosas? Si Square Enix Tiene algún pequeño problema En tema estos De impresionar a la gente Yo voy Digo, mira Hacéis esto y lo otro Y ya está Bueno Exacto, tío A ver si se pasó Hostia, ¿no puedo guardar? Sí que puedo guardar ¿A dónde va? ¡Ah! ¡Ah! Vamos a tener otra invocación ¿Qué invocación vamos a tener ahora? No, tío Dejadme guardar Que hay un punto de guardado atrás Por favor Dejadme guardar Joder ¿Cuánto tiempo llevo sin guardar? A mí es cierto ¿Qué pasa? ¿Cuánta tecnología, eh? Para la gente que no le gusta la tecnología Exacto Ya, pero Claro ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esta hipocresía? En plan No utilicéis máquinas Pero yo utilizo máquinas Oye, quiero guardar Te lo digo en serio Oh ¡Hostia! ¡Anda! Hombre, pues no está mal Son escaleras para que suben Un mini ascensor Está bien Ojo Lulú ha pasado por aquí Ay, Lulú ¿Yuna ha pasado por aquí? Waka se está dando cuenta Lo mismo Se está dando cuenta Que esto no Que en todo lo que cree No No, esto no funciona Hoy es un Un diccionario No me dejan cogerlo Por una punitera script Vale ¿Quién es el próximo Eón que vamos a tener? ¿Y cómo lo vamos a llamar? Somos ocho personas Tenemos tiempo aún Vale, es obligatorio, ¿no? Diccionario al ventos La J es V Muy bien Si te lo alcanzo el nivel Vale Aunque me alcance ese nivel Yo no me entiendo Lo que dicen alguna gente Eh... Guardar ¿Cuánto tiempo llevamos sin guardar? Madre mía Desde el boss, tío Y 24 Y 58 Madre mía Madre mía ¿Cómo se pasan, eh? La... Los... El tema del punto de guardado Vale Vale Os lo digo en serio Hay que averiguar O sea, hay que... Me encanta porque siempre pasa Alguien teniente tuyo Pero la prueba está sin hacer Ah, también es verdad A ver Bueno, hay que pensar Hay que saber Qué vamos a tener Bajamut o Bamut Es que siempre he tenido duda En cómo decirlo Vale, entonces ¿Cómo lo llamamos? Hostia Elige la dirección ¿Cómo elijo la dirección? ¿Cómo elijo la dirección? No jodas Hostia, ya me acuerdo de esto, tío Párate, ¿no? Para atrás, ¿no? Ah, tengo que decirle el movimiento justo No jodas Buah No me acuerdo de esto, tío Vale Tengo algo aquí Pero esto no sé lo que es Godzilla Me gusta el nombre Vale Ahora lo digo en serio No sé qué hacer No sé qué hacer No sé No tengo ni idea Bueno, aquí Tiene pinta de que no es aquí De momento Tira, tira ahí Tira ahí Tira ahí la cosa Buah Tira para atrás otra vez Y vamos a ir hasta el otro A ver A ver ¿Hasta dónde vamos? A ver Tira para aquí Es muy escleroso el templo Si quieres guía Bueno, a ver Déjame de momento Que haga yo algo Tira para adelante No sé Elegir dirección Hay una sola dirección Pues tira para adelante Vamos a comprobar Vamos a comprobar hasta qué punto Bueno, es como un poco en contra de dirección, ¿no? De esto El templo es muy tecnológico Bueno, tecnológico, ¿no? Por lo que veo Buah, pero tenemos otro aquí Vale, a ver De momento Esto hay que cogerlo No hace ser Y si lo podemos dejar aquí Porque tiene dos puntos Vale Ok Llegamos ahora aquí Y llevamos dos, ¿no? Vale, ahora ha pasado algo O es una Qué giro más raro, tío Es una chimera que te pone aquí, ¿no? No, yo quiero tirar para Quiero tirar para Bueno, tirar para arriba No sé No sé yo Para juzgar al arquitecto De este templo Vamos para arriba Qué raro estas cámaras, tío No me acabo de convencer Vamos a ir por un lado Yo que sé Ahora que aquí tiene la esfera Yo no tengo más huecos para esferas A ver Vale, tira para atrás Porque parece que se ve ahí Como si me fuera a caer Y no me da la gana Y aquí hay otra esfera Entonces no entiendo ahora mismo Qué está pasando Ah, no, ahí hay otra esfera Ahí hay para colocarla Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Quita, quita, quita la esfera Quita la esfera Ponla aquí, a ver A ver Eso conecta aquí abajo Ah, y antes no estaba conectado Ah, company Vale, vale, ahora lo entiendo Entonces, ¿sabes lo que podemos hacer ahora? Quita la esfera del otro lado Es decir, para poder Nosotros Tener otras dos esferas Eso me interesaría tener Otras dos esferas en el pilar Es un poco Un poco como Tienes que ir muy atento aquí Porque como te líes Ahí está Como te líes o lo que sea Además de que algunas veces Como el tic-tac Va según como vaya a ellos Llega un momento que a lo mejor Quieres ir a la izquierda Pero cuando entras en el círculo este verde Está a la derecha Y tienes que esperar en el momento justo A que cambie Y eso a lo mejor pasas un poco encima Como dato Puedes llevar dos en el pilar Y uno en la mano Ah, pues eso no lo sabía De momento llevamos dos Y los de ahí abajo Tenemos que tenerlas y tal cual Vale, vale, vale Pero de uno en la mano No lo había No lo había pensado de eso Vale Ah, mira, ¿lo ves? Por un momento me he distraído Y casi me caigo ¿Y sitio para adelante completamente? No creo que pueda Pero bueno Ahí Oh, qué puto asco de mapa, eh Ah, puedo tener distintas direcciones Amigo Ahí está Perfecto Va lento, eh Ahora mismo va lento de repente Ahora podemos pasar por aquí Bien Uy, ahora va rápido este Ah, súper rápido, tío ¿Dónde me vais? Relajaos un poco, ¿no? Joder, qué rápido va Ah, pero aquí no hay nada Me han engañado ¿O sí? ¿Puedo empujar? Ah, puedo empujarlo ahí Entonces, este pequeño parón Esta mierda de parón que es, tío Bueno, vamos por aquí Ay, ¿dónde podremos ir? No lo sé Ni recto Ay, tengo que volver para atrás Oh, qué dices Ah, qué putada Tenemos que volver desde arriba Desde arriba volvemos por aquí Segurísimo Oh, qué asco No, no, no Vale Ahora tenemos que irnos hacia la derecha O izquierda Dependiendo de dónde miremos Desde dónde miremos A ver si cambia la cámara Vale Vamos a ir a ir para allá Me gustaría girar Ahora por aquí Vale Activo esta aquí Tengo otra esfera Lo que pasa es que ahí hay otra esfera colocada ¿Verdad? No me jodas Oh, la esfera de destrucción Vale, pues tenemos que buscar Qué putada, tío Tenemos que buscar ahora Un sitio donde podamos Dejar la esfera de destrucción Que explote lo que sea Vale, por eso te he dicho que es obligatoria, ¿no? Porque si no Claro, tenemos que colocar la esfera ahí Pero, bueno Putada Bueno, no pasa nada Complicado es Tiene pinta que como me caiga Uff Es que Es que como entres de cierta manera Ay, Dios No jodas Porque no me sirve, tío Porque tengo que No me sirve, tío Me cago en la puta No me digas que tengo que volver para atrás Porque ahí se coloca la esfera de destrucción No jodas Vamos a procurar Yo que sé A ver Vamos a probar A ver No, no Oh, qué asco, tío Oh No, no, no No, no Déjala aquí, déjala aquí Déjala aquí Déjala aquí Déjala aquí Sí, sí, sí Quitamos una de estas Solo una Y entonces podemos hacer el juego aquí Luego más adelante Y llevamos una en la mano Vale, vale Yo lo pillo ya No No No, me caigo Pues nada Me caigo No sé Ah, si te caes vuelves a empezar otra vez Pero ¿dónde estoy, tío? Ah, estoy en la segunda planta Vale, no pasa nada Vale En este primer parado no hay nada En la segunda sí que hay algo Ay, qué asco, ¿no? Que Mira qué rápido va Mira qué rápido que es esto, tío No La madre que te parió, tío ¿Quién coño diseñó la verdad? La velocidad de esta mierda ¿Por qué? Tía, para adelante Anda Mira qué rápido va Tengo que esperar No Desacelera, desacelera A ver Es que Entró cuando está enfocando Y hacia adelante, tío Qué Puta mierda A ver Venga, va Otra vez Es que Vamos a intentar hacer una cosa Porque lo he visto Digo, a ver si A ver si Vale, vale Ya está Creo que de momento Ahora sí que podría pasar Porque como lo he hecho antes A ver Tú, tú, tú Tú, tú Ah, vale Lo he pillado Lo he pillado Si no sabéis lo que he hecho Si os fijáis más o menos En el bloque donde estaba Eran tres Con lo cual Tiene que marcar tres flechas ¿No? Y los otros eran dos Con lo cual Que siempre Cada vuelta Siempre Digamos El del centro El que yo quería tirar para adelante En la otra plataforma Era un lado O otro Con lo cual Que espera A dos vueltas Y entonces le he pillado Y ya está Vale Entonces Puedo quitar esta de aquí Colocarla aquí Digo yo, ¿no? Pero si la coloco aquí No me sirve Vamos a llevarla No hace nada Vamos a dejarla aquí Creo que tengo que volver Pero eso Pero bueno Vamos a dejarla aquí Porque necesito una esfera En el pilar Si no, no funciona esto Pues sí que hace asqueroso Este mapa, macho Bueno, este 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 templo Uf, Dios No ha faltado nada Tendré que repetirlo todo de nuevo Vale Acabamos la esfera de destrucción Y ahora no sé Qué tengo que hacer Porque si no Me funciona la esfera Me funcionaría El pilar Sin la esfera Vamos a probar un momento A lo mejor no hace falta Porque no veo ahí Que pueda utilizar A ver Ahora se me genera el puente Puedo caminar Tranquilamente por ahí Quita la esfera Me acerco hasta aquí Digo yo, ¿no? Y aquí se pone la destrucción Ah, amigo Perfecto Y aquí tengo ¿Qué esfera es esta? Esfera de destrucción Entonces, la que he obtenido antes Eran No sé lo que era antes Vale Entonces, coloco aquí Una esfera de destrucción Quitamos esta esfera de aquí Ya tengo mi pequeña duda Porque si ahora voy Al otro lado Y utilizo la esfera de destrucción En ese lado Porque Tidus es imbécil Y no puede llevar Dos esferas O sea Dos esferas Con ambas manos Tiene que llevar una Porque Es rubio Bueno, no Ya me entendéis Es imbécil ¿De acuerdo? Es un personaje típico De Final Fantasy Que es imbécil Con lo cual Que si llevo este pilar Al otro lado Tendré el mismo problema De antes Con lo cual Que tengo que dejar La esfera de destrucción Aquí Coger las otras O no Tengo que dar toda la vuelta Tío Que puto asco Macho A lo mejor se hace De otra manera Pero como lo tengo yo en mente Madre mía Que asquerosidad Podría moverme así Pero es que si me muevo así Luego tendré el mismo problema Como Tidus No puede coger Dos puñeteras esferas Solo te coge una Cuando llegue hasta el otro lado Tendré que dejar La esfera de destrucción ¿Y dónde la dejaré? Exacto Ahí En el pilar Entonces cuando quiera Coger la otra No puede dejarla En el pilar Porque está la puñetera Esfera de destrucción Con lo cual Que tengo que dejar La esfera de destrucción Aquí Irme Cogerla a la otra Madre mía Que puto asco Tío Luego la esfera de destrucción La cojo con las dos manos Joder tío Madre mía Madre mía O sea en plan Acaba de El jugador ahora mismo Acaba de ver Una escena Súper emotiva Súper Súper guapa Eh No Ahora Acaba de ver Una escena Súper emotiva Súper guapa Súper Súper Espectacular De Final Fantasy Y vamos a hacerle Un templo de mierda Porque sí Porque mola Porque así vamos a fastidiarle Joder Bueno digo yo que ahí Se va a la esfera de destrucción No tengo ni idea Pero Ya probaremos Es que imaginaos Que ahora mismo La esfera de destrucción O la tengo en la mano O está en el pilar ¿Qué hago? Tengo que quitarla Pero bueno Podemos dejarla aquí Total No pasa nada Y tenemos que activar eso ahí Pero claro La esfera de destrucción Si la pongo ahí Se destruye Digo yo ¿No? O sea Eso se destruiría Creo que lo estoy enfocando mal Pero debería llevarme Debería llevarme las tres esferas No Joder Macho Qué miedo me da esto No me acabé de convencer Esto No me acabé de convencer Este mapa Este templo Es un pítico mapa No sé por qué Llamamos ya una hora y veinte Y no he hecho nada No he hecho nada Una hora y veinte Y no he hecho nada Bueno pues nada Oye Eso una de dos O es que el juego Es tremendamente largo En algunas partes O O es que es muy divertido No lo sé A ver Ahora Cuando uno lo pilla Cuando uno lo pilla Lo que tiene que hacer Es bastante easy Ahí está Digo yo A ver A ver Que a lo mejor me puedo confundir Tranquilísimamente Entonces ya le he cagado Y tengo que dar toda la vuelta Y mil historias Tío Y aquí ya sé que No sé Me pego un tiro No lo sé A ver Vale Hace cosas Vale Está haciendo cosas Oh gracias Gracias Era esto Perfecto Gracias Pero la esfera de destrucción Si la dejo ahí Luego no puedo obtener El objeto de De aquí ¿Verdad? Colossus Respóndeme Tengo esa pequeña duda Te digo en serio Porque ahora mismo Si ahora mismo Dejo el Si ahora mismo Dejo el De este El El objeto ahí No puedo O sea Si dejo la esfera de destrucción ahí No puedo No puedo destruir Luego ir para conseguir Objeto X Y demás A lo mejor A lo mejor me estoy yendo Al otro lado Y me lo estoy saltando Respóndeme rápido Móvil Móvil Tengo un mensaje Message Oh Bueno Con eso activas el tesoro Y la subida Si no activas No puedes subir Ah vale Entonces activas Las dos cosas Al mismo tiempo ¿No? Vale Vale Entonces como es obligatorio Venga vámonos Para arriba Para arriba Uy Dios Que falso Que falso se ha visto Tío Vale Ahí está el tesoro Esfera vid ¿Sabes? Bueno Vale Vamos a coger Un objeto de estos ¿Ese es el tesoro? ¿La esfera vid? No creo ¿Verdad? Siempre te dan armas No creo que sea eso Si lo colocamos aquí No hace nada ¿O sí? Vale No podemos ir para allá Vale Aquí activa esto ¡No! La he cagado Me cago en la puta Joder Me cago en tu puta madre Juego No puedes poner un cartel En plan Vas a salir del puto templo ¿Quieres salir? ¡No! Me cago en la puta No Es la esfera El otro Es un cofre Con un arma Sin más Vale Gracias Porque Madre mía Pero da igual Quiero el cofre Kimaría En serio Te deja entrar A ese momento Al Uh Ah Mira aquí está Míralo Lo que decía yo E-Le-O 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 Ese león Un orador ¿Cómo coño has entrado? ¿Cómo coño has entrado? Míralo Es el león ahí Metido No, no es el león Es la persona Uy, ¿qué ha pasado? Por eso siempre sale cansada ¿No? Porque es como que Boom Le tocan el arma Un arma de Kimari Con ataque mágico De más 35 ¿Qué dices? Son muchos, ¿no? No, tú también Kimari no hace Doña Ataque Mágico Vale, ¿cómo llamamos A la mítica invocación De los Final Fantasy Que es Este de aquí Bahamut O Bahamut Como queráis Como Como que no salgamos Y sales Tenemos jefes aquí, ¿no? Hostia puta A ver Se me dio ese juicio ¿En serio? ¿En serio? Mira cómo se ríe Puto gorro de mierda Este ¿En serio creéis Que vais a poder Contra nosotros? Vale ¿Qué nombre le ponemos? Godzilla está por ahí El nombre ¿Qué? The name Un momento ¿Dónde estás? Bueno, God Era Dios Y lo otro Además como ¡Ey! Mira el cursor Luego además ¿Cómo se llamaba lo otro? Ah Sí Sí ya Vale, vale, vale Entonces Quitamos aquí Quitamos el cursor Godzilla Este es el nombre Que se ha propuesto El único nombre Así que de momento Es el que está ganando Y el que más me gusta La verdad No lo vamos a engañar Godzilla Hmm Alien me está pensando En Alien Tú puedes Es que otra cosa Por Dios Por Dios Serán como Unos 50 capítulos De 3 horas No entiendo Lo que dices Ahora ¿Qué fue? Kun No Feku Kun Hay nombre Serán como 50 capítulos De 3 horas ¿De qué sé Estás hablando tú ahora? ¿Se ha publicado El de este El vídeo? Ah, sí Se ha publicado ¿Hablas del vídeo Del ¿Cómo se llama? Del Resident Evil Pero 50 capítulos Y termino el juego No, hombre 50 capítulos ¿Dónde me vas? ¿De 3 horas? 50 capítulos Debería ir súper lento Y tranquilo Y parándome cada 2 por 3 Hombre Digo yo Vale Vamos a dar Yo ya me voy a Charizard Uff Hombre Tiene Tiene su aquel Tiene su aquel El Charizard Vamos a hacer una cosa Vamos a dar Porque me sale de ahí Quietos un momento 5 4 Voy a dar Un minuto y medio A partir de Ahora A ver Voy a dar Un minuto y medio Para que vosotros veáis 150 horas Para un Final Fantasy Es poco No cabe Puedo una letra Ya la has comprado tú Charizard Son 8 Aquí tenemos 7 ¿Verdad? 4 No, aquí tenemos 8 3 R Sí Son 9 Son 9 No cabe Vale, pues Charizard Se ha ido Se ha ido al galete De momento tenemos aquí Godzilla Pero a 150 horas Para un Final Fantasy Es poco Yo creo que no Pero bueno De momento Este Final Fantasy Tengo 24 horas A este Y por qué Farme yo de lado Y he muerto Solamente una vez En un boss Que tranquilamente Le he vacilado O sea Está vacilando Tampoco Le he prestado Mucha atención Vale, el tiempo 20 segundos Para mí Para vosotros Ya habrá pasado Shenlong No Charizard No Tiene que ser con D Charizard Y Shenlong Tampoco No me acaba de convencer Porque lo mismo Son 9 Espacios O sea El espacio Que has metido Es uno más Tenía que estar separado Tampoco me interesa Ese nombre Pues ha pasado el tiempo Godzilla me gusta Está bien No está mal Vamos a quedar con Godzilla Fuera ¿Qué es guardapartida? Uy, que amable A ver si este juego Llevó 25 horas Está mal Oye, está bien No voy a ganar El juego ya Pero Oye No tengo Nintendo 6 Como nombre La verdad es que sí Me gusta el nombre ese Madre mía Es otro Kimari Vamos a llamarle Kimari 2 Está como un Un juicio ¿No? Pero estos seres Estaban hace Mil años A ver ¿Cien de estos seres Hace mil años? Míralo ¿Por qué ese mierda De la izquierda Está aún aquí, tío? ¿Hace que lo está? Ay, no, no me jodas 15 minutos de charla No puede ser Como sean 15 minutos de charla Voy a terminar directo Después de esa charla, eh Paso completamente Mira el gordo de los cojones Allí al lado Que de verdad A ver Pues eso, hombre ¿What? A ver Si buscas el 100% Por 150 horas Te las llevas Tranquilísimamente Yo voy a por la historia Farmeo como un puto cerdo Y tiro para adelante Y mato a todo Dios No voy a buscarme Las armas estas últimas De los chocobos Ni mierdas No, no Yo tiro para pasarme el juego Y si hago lo mismo En directos En Final Fantasy IX Que también lo tengo pensado Aunque voy a tardar un poquito Porque quiero descansar Un poquito de este Es que haciendo directos Cansa bastante Una hora y media así Cansa un montón Pero digo No 100% No 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 Este no en vuestro canal ¿Está muerto? Pues envígalo ¿Cuántos muertos o qué pasa? Igual, está muerto No pertenece al mundo De los vivos Da igual, tío ¿En serio? O sea Estoy flipando ahora mismo Esto es tan Madre mía Envígalos Envígalos ahora Y te libras Porque desaparecen del mapa Si no hay cuerpo No hay delito Al menos aquí en España Funciona así la cosa Tienes tres Pero bueno Es cierto A ver Uy, ¿se eleva eso? O es la cámara ¿Por qué los labios No se mueven? Las inclinaciones labial ¿Qué le pasa A este juego ahora mismo? Lo sabemos ¿Por qué? Digamos que es una lucha Interminable, ¿no? Quedan más profundos Esto acaban en 2001 Todos los Final Fantasy Es el único que puede No puedo criticarle La verdad es que sí La verdad es que Ahora también tenemos Un pequeño problema Es mi entender ¿De acuerdo? Es mi Entender Mi opinión Y a lo mejor Me estoy equivocando A 100% ¿De acuerdo? Tampoco es que haya jugado Todos los juegos Al mismo del mercado ¿No? Pero Hablando de temas Sociales O en temas Por ejemplo Final Fantasy 7 Habla completamente De lo que viene a ser De la continuación Del planeta Tierra Y de la explotación Que le hacemos en él ¿No? Si lo ves de esa manera Y si no Y si lo ves cuando eras Un niño o lo que sea No te enteras Pero si lo ves ahora Pues ves clarísimamente Que es eso Pero digamos Ahora mismo Por lo que estoy viendo Los juegos No es que Algunos otros Sí Pero la mayoría De ellos Intentan Pues eso Pues una fantasía De estas De la parra Que no está mal No digo yo que no Pero podrían Currárselo como antes Currárselo un poco Y meterte un mensaje Subliminal O lo que sea Lo que pasa Que ahora mismo Parece ser Como que la sociedad Si dices algo Una cosa tuya O lo que sea Y dices No me gusta el blockery Pues a lo mejor Los amantes del blockery Vienen y te empiezan A insultar por la cara O a despreciar Como ser humano que eres Ahí está Final Fantasy 9 Con los programas sociales Y demás Y exacto La evolución que tienen Los personajes en Final Fantasy 9 A mi me encantan Tío Como cambia El Como se llama Steiner El guardia de la realeza Esta que protege a la princesa Que va cambiando De aparecer Mira que va avanzando el juego Eso es una pasada Tío Y pobre Vivi también El nuevo para mi Es un favorito Pero es que claro Estaban metiendo historias O lo que sea No sé Es un poco Vale Digamos que Como hacerlo Dar Como una especie de opinión O una realidad Clara O una opinión social De estas Pero sin que sea Realmente El argumento del juego Es decir Vuelvo al Final Fantasy 7 El argumento del juego Es que La organización Shinra Está explotando el planeta Etc Ocurre esto Ocurre lo otro Vale Pero Digamos que En realidad Al final del juego No ese es el Grandísimo problema Es un gran problema Pero está ahí Me explico un poco Es que no sé cómo explicarlo La verdad Y luego en Final Fantasy 9 Lo mismo Cada personaje tiene sus problemas Pero el problema No son de los personajes El problema Es lo que le pasa Ahora mismo Al de estos Vale Es un poco Es que tampoco Yo puedo hablar mucho De estas cosas No puedo opinar De una manera Coherente Y sabia Porque no tengo Los conocimientos Todos dichos Pero El tema De que Que lo exploten De cierta manera Pues La verdad Es que me gusta La mayoría Que tenemos Por ejemplo The Last of Us ¿Qué tenemos ahí? Tenemos pues Un rollo Pos apocalíptico ¿De qué Podemos hablar? Es que no sé No sé Pero bueno Yo que sé Otro juego Así un poco Claro Es que luego Hay juegos y juegos Luego tenemos Por ejemplo La saga Kingdom Hearts Que no tiene nada que ver Pero si tu objetivo Más o menos Es llamar un poquito Algo de atención A lo que sea Es que no sé No puedo hablar más Yo me estoy dando vueltas En círculos Ahora mismo Lo siento mucho Ahora mismo Estoy dando vueltas En el mismo sitio No os puedo sacar Más argumentos Para poder discutir Aquí un poco Sino que Se lo voy a incurrar Un poquito más Estos juegos hoy en día En tema argumento Sí Oye Esos pinchos No me acaban de convencer ¿Eh? Me quede el agua A ver ¿En serio? ¿Tienes Mirror's Edge? Sí Tienes Mirror's Edge Pero el 2 no lo he probado El 1 me gustó bastante La verdad La verdad es que sí Prácticamente Mirror's Edge 1 El mundo fue dominado Por Apple Se ve claramente El 2 El 2 no lo ha acabado Comenzó a mucha gente Porque decían Que era un mundo abierto Y al final No fue como Ellos querían Era un poco raro La verdad Hostia con las putas charlas Tío Joder Además el Mirror's Edge Me quedé por el final No lo No me lo pasé También había un pequeño problema Con Mirror's Edge Conmigo No sé por qué No daba la voltereta O algo así ¿Qué dice esto ahora? Lord Van ¿Qué dice esto ahora? Alberta Alberta Bueno Pues eso Y encima Creo que recordar Hostia Es que el 7 El 7 no El 6 no No recuerdo nada Tío Jugué muy poco al 6 Creo que fue al principio Nomás del 6 Portal y Half-Life Con la historia Nunca ha concluido Con mucho Lore por detrás Sí Pero me refiero Más bien Del mensaje Que quiere transmitir No sé si es Deberán tener Algún que otro mensaje Tanto Portal Como Half-Life Tienen que tenerlo Pero vuelvo a decirlo No tengo ni puta idea ¿No? Sin embargo Esas dos obras Tienen su historia Tienen su lore Por detrás No hace falta que te lo mires O sí Eso ya es tu desto Pero yo me refiero A por ejemplo Estos juegos Half-Life Tienen su historia Tienen su lore Tienen su mitología Tienen su todo ¿No? Lo que pasa que también Quieras o no Tienen un pequeño mensaje Para ti Para el jugador Para el mundo Y eso pasa con No sé cuál otro juego Es que sinceramente Ahora mismo no sale En la cabeza Ningún otro La verdad Estoy mirando por aquí En mi estantería Y no veo ninguno Relevante Que tenga No sé Es que también Es un poco difícil Esto Hostia Que puta mierda Esto Al Penitente El pasaje del purgatorio Ya en unas horas No lo sabes Cuando piensas Cuando brillan Te llevarán a otra cosa En la dirección señalada Si la hay ¿Por qué mierda es? Es que Sacando los RPGs Es que te queda Perseo Te queda ¿Cómo se llama? El juego este No sé qué Line ¿Cómo se llama? Espérate Te lo voy a buscar Mira Fíjate lo que te digo Que a la mierda Del directo Me cago la puta ¿Cómo se llama? Lo tengo por aquí Espérate un momento Te lo busco un momento En el En el De este momento Line Spec Spec of the line Por ejemplo Sacando fuera del mundo RPG Tienes Spec of the line Por ejemplo Ahí lo tienes Espérate un momento Que ahora tengo que quitar yo Esta cosa de aquí Vos no lo veis Pero yo mismo estoy jugando A Jugando no Estoy Ahora mismo estoy Con Steam Vale Fuera Pero claro es que hay pocos juegos La verdad Guardar Estoy solamente con Juno No jodas ¿Cuánto llegamos ya? Una hora y cuarenta y cinco ¿Qué hora es? Es hora cinco y media Vale Y Jack and Daxter Jack and Daxter Tienen sus historias Pero no sé exactamente Que quieren transmitir Los desarrolladores Algo tiene que tener Algo tiene Es que Muchas obras Quieramos o no Tienen alguna que otra historia Por detrás Por ejemplo He tenido Zelda Como tú me has dicho Que sacando los RPGs Pues mira Tiremos otro He tenido Zelda Realmente Cuidado aquí Porque es una De las grandes sagas Y no quiero que me vengan aquí Gente Y demás Es digamos La superación que tiene El héroe ¿No? Como tú Bueno tú eres el héroe Es la superación que tiene A la hora de pasar Nuevas pruebas Que antes no podías Antes literalmente No podías Pero ahora sí que puedes Es el aprendizaje Es la superación De uno mismo Vamos Chico yo Es lo que yo Lo que yo pienso Es el término ahí Del héroe ¿No? Por ejemplo No puedes ahora Por ejemplo Yo que sé No puedo hacer una Yo que sé Un pan No sé hacer pan No puedo hacer pan Porque no sé Entonces La superación De para saberlo Y hacerlo Ahí está Joder Sé que no hay más Obviamente te adornan un poco Con el tema de los videojuegos Con pudres Con no sé qué Con no sé cuántos Con esto Te van haciendo como El Deneo Cera Te van haciendo como Una especie de Tutorial Continuado Es decir Te dan un objeto Y una mazmorra Lo utilizas en esa mazmorra Y lo utilizas en el boss Y luego en el mundo Tienes en alguna Que otra parte Pues eso Tienes Pues hostia Que en Wind Waker Tienes como un gancho Vale pues Aquí antes No podía ir Porque no tenía el gancho Y no sabía como utilizarlo Ahora que tengo el gancho Puedo ir Es la superación que tienes Y quiero recordar En el Ocaín of Time Cuando vas a la torre de Ganondorf O el castillo de Ganondorf Tienes que utilizar Creo que todos los objetos ¿Verdad? Que has utilizado O que has adquirido En toda la aventura Recuerdo No me acuerdo ahora mismo Creo que tienes que utilizar Las botas estas Luego el No sé No me acuerdo exactamente No No lo tengo yo en mente Pero Joder Pervert please También es una crítica También En tema En tema política Sí También lo tienes Es que lo ves Si te paras a pensar Fuera de esos RPGs También tenemos esto Lo que pasa es que Obviamente Es un poco complicado Porque luego Yo que sé Te saca guerrilla Con Horizon Zero Dawn Y dices ¿Y aquí qué me explicas? ¿No? El mundo se ha ido a la mierda Bueno La gracia es Averiguar por qué Y tirar el hilo Del argumento De la historia Del juego de guerrilla Y poco más ¿No? ¿Cómo se llama el juego este Que va a salir También hace poco El 17? Nier Automata Creo que también ahí La humanidad Se ha ido a la mierda Y están los robots Por ahí dando vueltas No sé qué me sacan Pero bueno Yo que sé Es que es más de uno Por ejemplo Uncharted Es una clara Los tres Bioshock Lo mismo ¿Sabes? Podemos ir hablando De todo esto Pero sinceramente Yo tengo que hacer cosas Quiero Yo que sé Quiero tomarme Una pequeña brienda Yo que sé Con la K o algo así Para luego salir a pasar Con la perra Y nada Vamos a dejarlo por aquí Oh, lo siento mucho Es lo que hay Hotline Miami Cada vez Entiendo menos Hotline Miami Tiene algo Bastante especial Hotline Miami Y es el hecho De que ¿Por qué hace las cosas? ¿Por qué matas a la gente? ¿Cuál es el objetivo? Claramente puedes no hacerlo Pero ¿Quieres hacerlo? Es decir Es un poco Ahí en Hotline Miami No me quiero meter mucho Pero claro Por lo que tengo entendido Por ahí ¿Alguien te obliga A matar a esa gente? ¿Por qué cuando matas a esa gente Y haces la misión O lo que sea Te dan cierto apuntaje Pero quieres repetirlo Para sacarle mejor? ¿Vale? Es el tema Y dices Hostia ¿Por qué? ¿Vale? Somos violentos Por naturaleza Ahí está Ahí está la chicha ¿Eh? Ahí está la chicha Que dices Hostia Que pedazo de juego Pero ¿Me entiendes? ¿No? Vamos a dejarlo por aquí Como empiezo a hablar De juegos y demás Y todo el tema Me pongo Me pongo nervios No paro de parar Y oye Veis aquí el cursor Como si fuera Yo que sé ¿Sabéis estos ¿Cómo se llaman? Los profesores Cuando hacían un PowerPoint Cuando sacaban a la pantalla O cuando iban a Google Que les costaba un montón Escribir algo en Google Y hacían con los deditos ¿Eh? Que usaban un Fantástico Esa época Espero que ahora mismo Los profesores tengan algo más De conocimiento informático Vamos a dejarlo por aquí En serio Te lo digo yo Porque tengo que hacer cosas Oye Tengo que hacer cositas Cositas guapas Espero que os haya gustado El directo Que apenas hemos hecho cosas La verdad Pero Hemos tenido una buena charla Al final Tienes que hacer directo Únicamente Me gustaría Pero no De momento Por el El feedback que tengo El número de personas Que me siguen En el canal Ahora mismo En los directos Estamos entre eso Entre 8 y 12 personas Unas 15 Si viene alguien especial Tipo Eric Más o menos En los directos Con lo cual Que sería Un poco Para mí sería Un poco raro ¿De acuerdo? Sería un poco Extraño Si eso haría Vídeos En plan Hablemos de O un vídeo Directamente En la cámara En plan Blog Si quiero Si no No quiero Bueno La verdad es que Muchas veces He querido hacer Algún que otro Vídeo De estos Pero no He visto Yo me he visto A la capacidad De argumentar Como para hacerlo Y tampoco Quiero Quiero Digamos Atraer La atención De otras personas O lo que sea Porque pasa Lo que pasa Que cuando tú Dices Algo de internet O opinas Algo de internet Normalmente tienes Una buena crítica O no Depende también De lo que digas Joder Pero normalmente Siempre Te encuentras A gente Que quiere Digamos Refutar Lo que tú dices Una conversación Normal y Comprendente Una de esto ¿Cómo se llama Ahora mismo? Sí Una conversación Una discusión Normalita No hay mucho De esto Pero claro Luego pasa lo que pasa Que si esto Esto Que si no lo otro Y me lía Digo yo mira Yo tengo mis opiniones Las opiniones Muchas veces Me las quedo para mí O si eso Hablo con mis amigos Que los tengo más cercanos Y entonces ahí sí Que entabamos Una buena conversación Si tengo que hablar Una persona Por Twitter Primero Los 140 caracteres Me fastidian bastante Y segundo A la hora de escribir Yo pierdo bastante Porque se pierde La entonación De la palabra Y Y como lo estás expresando Prácticamente Por eso no me gusta No me gusta hablar por Whatsapp Tengo un grupo de Whatsapp Con varios amigos Y os lo prometo En A ver Uno Dos Tres Vale En tres días Habrá cuatro veces En ese grupo de Whatsapp O sea Así soy yo De especial Antisocial Mierdas Luego con mucho Cuesta llevar Una práctica En forma Comunente Eve Lord Van No sé que coño Estás diciendo ahora mismo Luego con muchos Muchos Cuesta llevar Una Plática En forma Comunente No entiendo Lo que dices A lo mejor me quieres decir algo No entiendo No te entiendo Para nada La verdad Oye vamos a dejarlo por aquí Me estoy liando Cabrones Que os conozco Que os conozco Os conozco Os conozco a todos Bueno no no A Colossus si Pero a los demás A Colossus si que lo conozco Pero a los demás Cuidado eh Que os veo Que me estáis sacando Conversaciones y demás Y me estoy quedando demasiado tiempo Y no sé cuando Llevo 5 minutos Esa joder Bueno oye Que nos vemos tú Que lo paséis muy bien esta tarde O dependiendo Del globo terra Que donde seáis Que paséis una buena mañana Yo que sé Venga Adiós Y me estoy quedando demasiado tiempo 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 Gracias. 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 Gracias.